Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñosa Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñosa Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso Ay, de mi llorona, 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 llévame al río Tapame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío Si por que te quiero quieres, llorona, quieres que te quiera amar Si ya me he dado la vida, llorona, ¿qué más quieres? ¿Quieres más? Gracias 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 Gracias